maleficio yo voy a ser eterno en tu caricia aun si otra mano tibia la dibuja allí donde la piel se te desquicia volverás a sentir mi mano bruja el sollozo que al éxtasis conduce abrazara mi beso en tu desquicio porque a tus sensaciones las seduce de mi tierna caricia el maleficio